¿Qué sería del árbol que nace si no hubiera lluvia, si no hubiera sol? De la noche desnuda de estrellas, del silencio si no hubiera voz ¿Qué sería de un barco sin velas? ¿Qué sería de mí sin amor? No, no, no podría vivir ni un instante, no podría calmar mi dolor Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, el amor es el alma de todo Amar o morir, hay de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él Amar o morir, no existe otro modo Amar o morir, hay de aquel que la vida está solo, sin que nadie respire con él ¿Qué sería de todas las calles si no hubiera nadie prestando calor? Amar o morir, no existe otro antibiotics? Amar o morir, hay de aquel que la vida... ¿Qué sería de el mar, allá más? Amar o morir, no sé si no hubiera aire ¿Qué sería una flor sin color? ¿Qué sería de dejar de entregarme? ¿Qué sería de mí sin amor? Amar o morir, no, no, no podría vivir ni un instante No podría calmar mi dolor Amar o morir El amor es el alma de todo Amar o morir El de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo Amar o morir El amor es el alma de todo Amar o morir El de aquel que en la vida está solo Sin que nadie respire con él Amar o morir No existe otro modo Amar o morir El amor es el alma de todo